Vamos a continuación a poder escuchar ya el spot terminado, el spot culminado con los fondos correspondientes y la música que le hemos dado en este producto que acabamos de culminar. Escuchemos. La gran comida de todos, con toreros cómicos desde Mariacalcia, el show de la chola mononata. Acompañados ya venidos por una gran banda de un beso, los esperamos con todas las familias a celebrar la fiesta patronal de Mariacalcia. Sábado 16 de noviembre, París de Zagia, Quintana y Luz 5, 10 y 15, toreros cómicos desde el bello día, Tocados, gracias a la familia Agro Torres, Paria Cristina, los esperan. Muy bien, ahí está nuestro producto ya terminado, para cualquier consulta, cualquier precio, 969-421-143. Marco Castillejo, grabando para todo el Perú.